Como está, estamos con un nuevo video para el canal Otra vez con otra canción O un interanuncio Casi ni me la sé, esta Ahí va Ahí va No sé si esta la sabes Con ayuda O sea, hay errores No soy alguien bueno Por cómo le quiero hacer Y mis preguntas Nunca me arrepentiré Estoy perturbado Por comprobar lo que es estar Junto a otro sobre la meta Y aquí no me siento tan mal No veo mal, también me da igual No, no, tío No pasa Venga ya Es que de repente se traba Y no quiero que pase eso Es donde vuelvo a respirar Y aunque siento dolor No enloquece Ni a temor jamás Tengo corazón Enfrenta de día Soy tu horror Soy tu horror Mis ojos verás Algunas ganas que tengo De matar Y si esto es lo que Debo ser Lo seré Cuando dolor Correré Gritaré Muerto en vida Muerto en vida Muerto en vida Me suena Y yo El gobernador Yo estoy con la habitación Me suena Me suena El gobernador Ellos me han dejado En que respira Atracción Y piense que soy Solo un traje Sin valor Y mi Él me calma Escucho con besos otra vez, y empiezo a enfadar, estoy intentando engañarme a mí Tengo corazón, soy la pesadilla, soy tu horror, soy tu horror Mis ojos verás, las ganas que tengo de matar Y si es que lo que le puse, lo seré, dando dolor Grítale, al correré, grítale, muerto en vida Muerto en vida El viento morirá entre el fuego, y los pantanos van huyendo Quieren que sufra sin fin, saben que estoy ardiendo, desde que ellos llegaron a ellos, yo no tengo miedo al fin Venga, con otra canción Correré para abrazarlo, que haya hecho de menos Y aquí acaba el día, chao, chao Adiós